El Barcelona ratificó su ascenso al sacudir 4-0 al Athletic y se convirtió en el choque con más goles en toda la historia de la Liga con 605 para superar las 602 anotaciones que han dejado los duelos entre el Athletic contra Real Madrid. Es la tercera victoria consecutiva de los Azulgrana, marcando cuatro goles en la presente temporada, 4-1 al Valencia, 4-2 sobre Napoli y 4-0 ante los rojiblancos. Pierre-Emerick Aubameyang hizo un gol y se metió en la historia al anotar su nombre como uno de los seis jugadores que marcaron cuatro dianas en sus primeros cuatro partidos con el Barcelona en la Liga, junto a Romario, Rivaldo, Dani García, Zlatan Ibrahimovic y Cesc Fabregas. El Athletic no gana en casa de los culés desde el 24 de noviembre de 2001 y su técnico Marcelino García Toral nunca les ha derrotado en la Liga tras 19 duelos. La duodécima victoria dejó al Barcelona en el cuarto lugar con 45 puntos, acariciando el boleto para la próxima Champions League.